Propuestas de rock alternativo que llegan a la República Dominicana y en el que pretenden definitivamente que conquistarlo porque es la madre patria precisamente de estos dominicanos que desde el exterior están trabajando en esta agrupación titulada Le Montreau y nos presentan a propósito en este mes su nueva producción musical, la tercera edición de Melanoid. Gracias, ¿cómo estás Raví? Muy bien, muy bien. Raví Pina con nosotros por si no lo había presentado. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Cuéntame un poquito primero del concepto de la agrupación y de lo que vamos a ver en esta producción musical, tercer volumen. Ok, en el tercer volumen básicamente la tercera parte de una serie de tres EPs y básicamente ya completando lo que era un disco de 12 canciones que lo tuve que dividir en tres partes porque se me robaron todos los archivos en una mochila que yo tenía, entonces al perder todos los archivos. Pero ¿tuviste que rehacerlo o la pudiste rescatar? No, tuve que rehacerlo todo. Entonces ya cuando empecé a rehacerlo, estábamos ya tocando y la gente preguntaba, ¿y la música? ¿Dónde la podemos escuchar? ¿La podemos escuchar en algunas, en las redes? Entonces yo decidí dividirlo en tres partes, grabar tres canciones, cuatro canciones primero, después cuatro canciones más. Por cucharita. Por cucharita, exacto. Mira, ¿y cómo te ha funcionado esos dos volúmenes anteriores? Y vamos por el tercero porque ha estado bastante bien. Sí, todo muy bien, la reacción siempre me ha hecho sentir muy satisfecho realmente. Qué bueno. ¿Cómo se juntan estos dominicanos para lograr este concepto musical? Bueno, nosotros toditos somos amigos desde hace mucho. O sea, aquí en la escena local de rock nos conocíamos ya desde la adolescencia. Y ahora fue que finalmente tuvimos la oportunidad, ahora que regresé al país, de reunirnos y tocar juntos y formar la banda como una alineación dominicana, básicamente. Y cuéntanos a propósito de Le Montreux, ¿por qué el nombre? ¿Qué les inspiró a llevar esta propuesta musical? El nombre realmente, el nombre realmente viene de, de que bueno, yo lo empecé en los Estados Unidos y yo quería algo como que suene dominicano, porque soy dominicano. Entonces la palabra Montreux y bueno, como nosotros decimos Montreux, y bueno, la música tiene como que un poquito de oscuridad y eso, entonces también como lo de Monstreux, de oscuridad o Monstreux, algo bueno, una persona que es talentosa le dicen Montreux. Un Montreux, claro, ese tipo de Montreux. Ese tipo de cosas, de ahí es que viene un juego como con esas palabras. Y ya después de este tiempo que ustedes están juntos, ¿por qué ya se deciden, bueno, por primera vez vamos para Santo Domingo, vamos a presentar nuestro proyecto, el 30 de este mes presentan esta producción? Sí, sí, eso de yo mudarme hacia acá fue, bueno, ya la pandemia. Ok. Ya cuando pasó lo de la pandemia, la otra alineación que tenía en los Estados Unidos se desbarató, entonces yo vine acá a visitar y me di cuenta que aquí había como un meneo con esto del movimiento del rock alternativo y eso, como se está moviendo. Sí, interesante. Y lo vi como una muy buena oportunidad, aparte también la familia, me hacía falta estar cerca de mi familia, mi padre que vive aquí. Claro, ay sí, ese calorcito dominicano que no se compara con nada. Exacto, exacto. Mira, ¿y dónde encontrar tu música digital para la gente que está disfrutando y conociendo un poco de Lemontro? En todas las redes sociales, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en todo, en todo está disponible. Bueno, pues ya esperaremos el día esperado, el 30 de este mes, para disfrutar de esta tercera edición, este tercer volumen, más bien de esta producción musical. Sí, esta noche, por cierto, esta noche a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, en una barra que se llama Rock and Roll, que está en la plaza universitaria, tenemos un listening party del disco, que básicamente vamos a tocar el disco ahí en repeat, como un preview, y por esas dos horas, el que compre su taquilla, tiene acceso a un open bar. Muy bien. De 8 a 10 de la noche. De 8 a 10, rayando. Sí, esta noche, hoy. Ya lo saben, a disfrutar del buen rock alternativo, con sello dominicano, con esta agrupación, con Lemontro. Raddy, gracias por estar con nosotros. A ti, a ti. Claro que sí, nos vamos a la pausa, nos queda mucho más acá en Arte y Medio, no se nos fallen. ¡Gracias! ¡Gracias!